Hola, hola mi gente linda. Estos son ñames, son tubérculos almidonados, son comestibles de forma alargada y de corteza irregular y dura que es de color marrón y por su parte interior es blanquecina. Los ñames son alimentos básicos en América del Sur, África, las Antillas y las Islas del Pacífico. A pesar de su contenido en almidón, el ñame tiene un bajo índice glicémico pues aporta carbohidratos complejos y fibra dietética. El ñame es una planta trepadora oriunda a las zonas cálidas y húmedas. Que se cultiva por su tubérculo comestible desde hace miles de años. Ya sea frito, hervido, en sopas, en puré, entre otros. Por su contenido en vitaminas A, vitamina del grupo B, vitamina C, minerales como potasio, magnesio, cobre, calcio, hierro y fósforo. Durante siglos, el ñame se ha utilizado en la medicina. En la actualidad, el ñame se usa para el tratamiento de algunos problemas como la artritis reumatoide, la diabetes, los calambres musculares y para aliviar síntomas de la menopausa. Esta se hace tomándose en decoción una cucharada por vaso de agua, hervir durante 5 minutos y tomar de una a dos tazas al día. También se puede tomar la raíz en polvo, una cucharadita encima de la comida. El ñame aumenta las defensas del organismo. Si a tu dieta alimenticia quieres agregar un alimento delicioso, saludable y ligero, pues fácil, consume pituca, dioscoria, taro o ñame.